¿Qué es la violencia contra las mujeres? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Así como proporcionarle herramientas que propicien la toma de decisiones informadas y encaminadas a construir un proyecto de vida en un entorno libre de violencia. Recientemente, la organización X Justicia para las Mujeres realizó un informe sobre el estado de los 31 centros y declaró que los CEJUM en su mayoría no están contemplados en ninguna ley federal, por lo que esta ausencia genera que adolezca de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad, pues la mayoría tampoco están contempladas en las leyes orgánicas de la Administración Pública Estatal. Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal. Cierro cita. Señala el informe y constituye esto una grave preocupación. Ante esta y otras fallas de organización y por iniciativa de X Justicia para las Mujeres, se ha puesto en marcha el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres, el cual, en coincidencia con el interés que organizaciones de la sociedad civil en el estado de Oaxaca y en Yucatán conforman un mecanismo de seguimiento ciudadano para recopilar y generar información en torno a los CEJUM a fin de conocer y difundir el estado actual de dicha política pública y encaminarse a emitir recomendaciones para su fortalecimiento, contribuyendo así a mejorar el acceso a la justicia y a la atención que reciben las mujeres víctimas de la violencia. Consorcio para el diálogo parlamentario Oaxaca y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos constituyen las organizaciones que realizan ya tareas de acercamiento e investigación con el conocimiento del CEJUM de Oaxaca con la misión de identificar retos y áreas de oportunidad y contribuir así al fortalecimiento de esta importante política pública a partir de estrategias de incidencia a nivel local y que incidan en una mejor función para los que fueron creados. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.